Os decía al principio de este día que cada año nuestros informes de discriminación abordaban algún tema en concreto. Y este año nos centrábamos en el hostigamiento antigitano. Y eso ha sido fundamentalmente a partir de los graves incidentes de Illora, que ya se ha hecho referencia porque no podía ser de otra forma, y de Peal del Becerro. Entonces, ahora vamos a pasar a una mesa redonda donde vamos a tener la oportunidad de debatir y de reflexionar sobre estos temas en más profundidad. Os voy a ir nombrando, por favor, vais a ir tomando asiento. Contamos para esta mesa redonda. Va a estar presente Manuel Ángel Río Ruiz, profesor de Sociología de la Universidad de Sevilla. Gracias. Jorge Serrano, oficial de la Unidad de Gestión de la Diversidad y Biogen de la Policía Local de Burgos. Sheila Carmona, técnica de igualdad de la sede de Linares, de nuestra fundación. Y va a moderar esta mesa Mari Carmen Cortés, coordinadora de Atención a las Víctimas de Discriminación Racial o Étnica del CEDRE. Gracias. 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 Bueno, muchas gracias Antonia por tu presentación. En esta mesa redonda vamos a plantear, a analizar, a debatir sobre el tema a fondo, ¿no?, del que trae el tema principal de este Informe de Discriminación y Comunidad Gitana 2023, hostigamientos colectivos antigitanos. En este año 2023, la Fundación Secretaria de Ojitano analiza este tema. Y, bueno, ya lo han comentado en varias ocasiones las personas que nos han precedido. Sin embargo, a mí me gustaría destacar que no es la primera vez que la Fundación Secretaria de Ojitano pone sobre la mesa esta cuestión, pero me temo que, desgraciadamente, tampoco será la última, ¿no? Lo ha puesto sobre la mesa en espacios públicos, también en espacios institucionales, y es muy importante que se siga poniendo sobre la mesa, analizando desde las distintas perspectivas, la importancia que tiene el abordaje de estas situaciones. Si conoces la historia del pueblo gitano, mi pueblo, recordarán que desde el siglo XV es cuando comienzan a dictarse las pragmáticas que perseguían la desaparición de las personas gitanas, así como de nuestra cultura. Los casos más recientes de hostigamiento colectivo antigitanos han ocurrido el verano pasado, el verano de 2022, Peal de Becerro, 16 de julio y en Íllora, Granada, el 15 de agosto. En ambos casos, los vecinos y las vecinas de estas localidades se manifestaron públicamente, llegando en casos extremos a realizar daños en viviendas, en vehículos, exigiendo la expulsión y el destirro de todas las familias gitanas, por considerarlas culpables de unos delitos cometidos por personas individualizadas. Una reacción que, bueno, que creo que sería impensable si ocurriese con la población mayoritaria. Ante estos sucesos hubo algunas reacciones, entre ellas la de la Fundación Secretaria de los Gitano, que denunció ante la Fiscalía de Delitos de Odio de Jaén y de Granada, además de impulsar la aprobación de una recomendación del Consejo para la eliminación de la discriminación racial o étnica con objeto de prevenir prácticas antigitanas que supongan fomentar el acoso y la expulsión de las personas gitanas en las localidades donde residen, en colaboración con el resto de entidades vocales del Consejo. Es importante hablar de ello, de lo que pasó, por qué pasó, analizar el impacto de esas manifestaciones antigitanas en la vida de las familias gitanas, pero no solo de eso, no solo de esas familias, sino también del resto de la comunidad gitana, analizar también la falta de la respuesta por parte de la Administración, pero también analizar ese silencio por parte de la sociedad mayoritaria. La pregunta que os lanzo para reflexionar es hasta qué punto estas formas históricas de persecución y hostigamiento antigitanos siguen presentes en nuestra sociedad. Para hablar de ello, como decía, para analizar por qué se producen estos hostigamientos, en esta mesa de debate, como ha comentado nuestra compañera Antonia, nos acompañan tres profesionales, tres expertos, que nos van a compartir su análisis y su visión, su perspectiva sobre estos hostigamientos, cada uno desde su ámbito de intervención, trabajo y de investigación. Muchas gracias a los tres por estar aquí y por participar en esta mesa. En primer lugar, voy a pasar la palabra a Manuel Ángel Río Ruiz, profesor de Sociología de la Universidad de Sevilla. Eres experto en el análisis de estos sucesos. De hecho, has escrito varios artículos detallando y analizando estos casos de hostigamiento hacia las personas gitanas. ¿Qué conclusiones o elementos comunes puedes extraer del análisis de esta situación a lo largo de la historia? ¿Crees que ha habido algún cambio? Adelante. Bueno, muchas gracias. Ha habido cambios, pero uno de los elementos que yo creo sobresalen es que estos casos se siguen repitiendo sin que extraigamos las lecciones de vida. Yo apuntaría que eso es también consecuencia de la banalización, que es uno de los elementos característicos de la banalización de este tipo de sucesos. Sucesos que además yo creo que ocurren generando reacciones de indiferencia, de ambivalencia, pero muchas veces también reacciones mayoritarias de solidaridad con las comunidades locales violentas. Podría desgranar el argumento, más allá de una expresión que pueda sonar radical, pero yo creo que radical es la realidad y muchos de estos casos integran en sus pautas de desarrollo muchos elementos que permitirían calificarlo de casos de terrorismo étnico de baja intensidad con amplio apoyo local. Incluso con colaboraciones directas o mediatas, ¿vale?, o a veces estúpidas de las propias autoridades. Con una historia de fallas, de ausencias, de desaplicaciones por parte de la gestión del orden público. Que no es solo a las fuerzas de seguridad, sino a los responsables políticos, que entre ellos, ante sucesos que son un preludio de violencia, se traslada la patata caliente, ¿vale?, dejando el horno encendido a la máxima potencia, hasta que estalla. Y generalmente, muchas veces, claro, los que están, es decir, quien corresponde valorar un despliegue preventivo de las fuerzas de seguridad, etc., pues no solo es a las policías. Entonces, tú has hecho… Quiero empezar también apuntando que soy consciente de los cambios y a veces no valorar los cambios significa minusvalorar el trabajo como de esta… como el propio trabajo de vuestra entidad, ¿no? Porque, bueno, uno de los elementos es que no sirve para nada, que no se avanza nada. O sea, una parte del estereotipo es justamente esta, la idea, ¿no?, de que no se puede hacer nada. Yo os doy la gracia porque abordáis en este informe, yo creo, algo que representa uno de los lados más oscuros de la democracia española, ¿no? Ayer, el politólogo en el país, en el diario El País, el politólogo Sánchez Cuenca, hablaba del lado oscuro de la democracia aplicada a la política de limpieza incalificable, ¿no?, que ejerce el Estado de Israel sobre el pueblo palestino. Bueno, pues yo creo que podemos hablar en las democracias europeas también de un lado oscuro de la democracia. Encontramos la historia de la sufrida por la comunidad gitana, nos muestra diferentes niveles de racismo. El racismo de Estado que se materializa en el genocidio, en el holocausto también gitano. Y luego una característica es que cuando no es el Estado el que, digamos, el que emprende políticas de limpieza étnica, ha creado los marcos ideológicos, ha generado la permisividad social, ha reproducido, ha contribuido a la reproducción ideológica de un racismo que hace que cuando la mayoría violenta se dirigen, focalizan sus odios, la mayoría civil violenta focaliza su odio en las comunidades racializadas, ¿de acuerdo?, haya como cierta, digamos, consentimiento. Es decir, el lado oscuro de la democracia no solo es poner al Estado a exterminar a una comunidad, el lado oscuro de la democracia es garantizar el Estado de derecho para las mayorías y en cambio reservar a las minorías una especie de Estado de excepción, un Estado de inseguridad permanente. Un Estado de inseguridad permanente donde las violaciones de la seguridad de los derechos de las minorías no se ven respondidos, sino más bien lo que no hay es respuesta y hay una desaplicación de los poderes estatales. Pueblos donde se sigue echando a las comunidades gitanas enteras y pueblos donde las instituciones no garantizan la recomposición de la convivencia étnica. Esto no es solo una cuestión de derechos de las personas que sufren, ¿vale?, que sufren esa discriminación en sus carnes, sino que también es un mensaje tremendo para que en otros lugares, como bien se sabe en la provincia de Jaén, puedan repetirse este tipo de sucesos. Entonces yo creo que efectivamente nuestra querida democracia, uno de sus lados oscuros ha sido el tratamiento que ha proporcionado a la comunidad gitana. ¿Qué ha cambiado? Pues me temo que en este tipo de casos han cambiado pocas cosas, a pesar de vuestros esfuerzos y a pesar de que yo no quiero ponerme aquí, decir que nada sirve, de que no se está reflexionando, de que no se está cambiando en la gestión policial. He leído el caso de Vallecas, por ejemplo, ¿no?, toda la... Bien, yo no estoy diciendo que no haya cambiado nada, pero voy a explicarme. En comparación a... Yo he estudiado no solo la historia de la violencia anticitana en la España democrática, también he estudiado la historia de otro tipo de movilizaciones, como son las protestas contra la inclusión escolar de niños gitanos en los colegios públicos. Aquello fue una parábola de movilización popular etnicista en los años 80. Y he estudiado también las miles de protestas que las barriadas de clases populares españolas, a las que se les exigía las cuotas de solidaridad étnica siempre a esos barrios, ¿no? He estudiado las miles de protestas contra los realojos que han ido acumulándose a lo largo de la democracia española. Bien, yo he visto cambiar las legitimidades de la comunidad gitana ante la escuela, ante el alojamiento. Por lo menos los racistas, por decirlo así, quienes se movilizaban contra las comunidades locales, variaban sus marcos de discurso. Los cambios de protesta escolar, perdón, los casos de protesta escolar, los casos de protesta contra los realojos, son casos donde la legitimidad de la comunidad gitana, cuando se violan sus derechos, ha aumentado. ¿Vale? Ha aumentado. En cambio, los cambios del mapa continuamente reactualizado de violencia antigitana en España sigue reproduciendo casos bajo similares pautas a las que yo estudié, a las que yo identifiqué al menos desde el tardofranquismo. Y al respecto, al respecto quería apuntar una cosa, no es un ámbito académico, pero sí quiero llamar la atención que la banalización de este tipo de sucesos se materializa también en el interés, mejor dicho, en el desinterés académico ante este tipo de sucesos. Yo no he conseguido, en años de intentarlo en criminología en la Universidad de Sevilla, hacer que un estudiante haga un TFG, ¿vale? Sobre los casos posteriores a los que yo estudié, casos como Cortegana, como Estepa, como el Saucejo, como Almoradí, es decir, el mapa continuamente, el mapa amplio y diversificado, ¿no? La desatención académica es otro elemento del tratamiento de este tipo de casos. Quería apuntar... Y esa desatención académica se manifiesta en la ausencia de estudios de memoria histórica que sirvan para la memoria, voy acabando, que sirvan para la memoria histórica contra el antigitanismo, ¿vale? No hay, por ejemplo, tenemos el informe, además de los otros trabajos de las compañeras y compañeras, el trabajo de Bernard Rourke, ¿de acuerdo? Donde hace un informe sobre la violencia gitana en Europa. Ojo que nos arriesgamos una cosa. En Europa han aparecido, en los pueblos de Pogromo, grupos neonazis organizados. Yo no sé si en España lo hemos tenido, pero cualquier día, un día, uno de estos festivales de violencia etnicista, antigitana, en cualquier comunidad, se puede convertir en una peregrinación, peregrinación tétrica de neonazis, ¿ok? Esto quisiera advertirlo porque la violencia puede llegar, este terrorismo étnico de baja intensidad, no me ha dado tiempo a desgranar, porque puedo llamarlo así, con el... pues, se sigue reproduciendo. Bueno, seguimos, ¿no? Sí, muchas gracias, Manuel Ángel, por tu tiempo. Bueno, ahora, en segundo lugar, le voy a pasar la palabra a Sheila Carmona, porque, como ha dicho muy bien Manuel Ángel, las cosas no han cambiado mucho. De hecho, hace muy recientemente, bueno, en Peal de Becerro, hubo una situación de hostigamiento colectivo antigitano, en donde Sheila Carmona, técnica de igualdad de la Fundación Secretaria de los Gitano en el SED en Linares, estuviste allí, estuviste presente en Peal del Becerro, y yo quería preguntarte, ¿qué te supuso a ti, como mujer gitana y profesional que trabaja en la intervención, pues, lo que viviste, tus propias casas? Bueno, yo... con referencia a lo que ha dicho Miguel Ángel, totalmente de acuerdo. El caso de Peal de Becerro no es otro caso más de los programos que siempre se terminan sucediendo en Jaén, que no sé sociológicamente, no sé de qué se compone, que existen tantos programos, ¿no? Desde el 71, que ya se dio en Torre del Campo, hasta Marto, hasta... El caso de Peal de Becerro, cuando a nosotros nos llega, el protocolo de actuación, bueno, el protocolo de actuación, la forma en la que se desarrolla, siempre es idéntica, por lo menos en Jaén. Yo hablo de los casos que he tenido cerca y que conozco. En Jaén, el proceso siempre es el mismo. Es un conflicto entre dos individuos particulares, que termina o no en un homicidio, en un tipo de algún problema, y la reacción termina siendo un conflicto entre payos y gitanos. Un conflicto en el que, bueno, pues incluso las autoridades, que es lo que antes comentaba el compañero, las autoridades se decantan de una forma totalmente clara a favor de esa parte, de esa masa, porque es así, es una masa enfurecida, enloquecida, con una forma de actuar que solamente es racista, ¿no? En Peal de Becerro sucedió básicamente igual, un conflicto entre dos jóvenes, desgraciadamente, uno de ellos pierde la vida, en este caso un hombre era un gitano, pierde la vida a manos de una persona gitana. El pueblo entero se manifiesta y los gitanos, la familia gitana, ya viendo, porque ya tenemos una herencia histórica, estamos hablando del 71, cuando se tiene conocimiento del primer programa en Jaén, ya tenemos una experiencia, la experiencia que te dice, a ti como gitana, que cuando hay un conflicto en el que absolutamente tú no tienes nada que ver, porque probablemente no seas ni familia, pero eres gitana y físicamente estás cerca o tu vivienda está cerca, tú sabes perfectamente que tienes que salir. Eso es automático. Si no sales, puede haber consecuencias muy gordas, ¿no? Ya tenemos casos en los que se han quemado casas, en Marto, Mancharrea, Torre Perojí, Torre del Campo, Castellá. Y en este caso, cuando el caso nos llega a la Fundación Secretaria o Gitano, bueno, pues nos llega sobre todo también la parte de las víctimas, muchas de las familias salen huyendo con lo opuesto y se produce, lo mismo, se produce una manifestación, la manifestación termina en el barrio donde viven las familias gitanas y a partir de ahí hay una quema de casas, amenazas, todo esto, ¿no? Las familias gitanas, conociéndolo, ya se van antes, ¿no? En este caso, una de las familias se quedó allí porque era una familia que no tenía absolutamente ningún tipo de relación filial con la persona que lo había hecho, sino que simplemente eran amigos, ¿no? Y vivía físicamente cerca de donde estaba el resto de casas gitanas, De casas de familias gitanas. Pues bueno, lo mismo, empiezan a quemar las casas, empiezan a hacer pintadas, hay saqueos, ahí empiezan a robar todos los enseres de las familias, ¿no? Cuando nosotros nos vamos allí, yo y una compañera, a los tres, cuatro días de que todo esto suceda, como persona, como mujer gitana y como técnica, ¿no? Cuando tú te metes dentro de esas casas que las puertas las habían arrancado, había pintadas, cuando tú entras dentro de esa casa y lo ves todo quemado, todo absolutamente, hasta el techo quemado, la impresión es de indefensión absoluta, ¿no? Porque es una situación en la que las víctimas no pueden reaccionar de ninguna forma, porque es lo que antes muchos compañeros ya han nombrado, no existe un protocolo, no hay un protocolo. No hay un protocolo judicial, no hay un protocolo de servicios sociales, no existe protocolo. Mi abuela decía cuando te quieren se nota y cuando no te quieren se nota más. Y eso es una de las consecuencias de que no existe protocolo. ¿Qué pasa cuando no hay un protocolo con la familia gitana? Yo cuando esto muchas veces lo explico en alguna ponencia intento decir poneros los zapatos de esa familia gitana. Tú tienes una casa, tienes un trabajo, tienes un entorno, tienes una familia, tienes unos amigos y de un día para otro por algo que hace otra persona que es totalmente ajena a ti. o no, o es de tu familia, es tu hermano, es tu sobrino. Tú tienes que dejar esa vivienda que no es una vivienda, es un hogar, que es diferente, son conceptos diferentes. Tienes que dejarlo y salir huyendo por algo que no has hecho. Ni tú, ni nadie de tu entorno. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede en las víctimas? Yo también, hoy, bueno, quizás mi intervención no sea tan técnica como Miguel Ángel y creo que es súper necesaria esa intervención. Pero también entiendo que el papel de las víctimas también tiene que estar presente en un espacio así. ¿Qué sienten las víctimas en su cabeza cuando sucede todo eso? ¿Qué pasa con los niños? Hablamos mucho de la escolarización de los niños gitanos, de lo importante que es la escolarización para la formación como persona, para el desarrollo personal. ¿Qué sucede cuando te puedes tirar tres meses huyendo y no te puedes escolarizar? ¿Qué pasa cuando vas al pueblo de al lado para intentar refugiarte en el pueblo de al lado por X razones? Porque tienes familia, porque tienes personas que conoces. Y el pueblo de al lado también se manifiesta para que no estén entre los gitanos al pueblo. Es decir, las víctimas sufren una lista de daños emocionales. Hablamos mucho de la salud mental. Tenemos una sociedad muy preocupada y totalmente de acuerdo con la salud mental. ¿Qué pasa con la salud mental de las personas gitanas que se ven en esa situación? ¿Es normal que un niño presencie la quema de su casa? ¿Es lógico cómo debería actuar ese niño? ¿Ese niño luego va a tener un éxito académico? Es decir, hay una serie de consecuencias que se derivan no solamente del racismo sino también de la inacción. La inacción es terrorífica porque la inacción por parte política, la inacción por parte de servicios sociales, la inacción por parte de nuestras administraciones que son nuestras administraciones públicas genera un deterioro y muchas veces una secuela que son muy difícil de combatir e incluso de paliar. No existe ningún tipo de reparación para las víctimas. Estamos hablando de casos de Marta o de casos de Mancha Real en los que no ha habido ningún tipo de enjuiciamiento. Es cierto que en algunos por suerte se está viendo la luz y está empezando a haber algún tipo de enjuiciamiento o de sanciones a esta masa que de repente decide y tiene legitimidad para ir y hacer eso y quemar a esa gitana. Yo creo que es muy importante el papel de las administraciones públicas. Creo que es muy importante también el papel que desarrollan los medios de comunicación. Los medios de comunicación en muchas ocasiones todos los que estamos aquí lo sabemos los medios de comunicación generan opinión crean opinión generan sentimientos y cuando un medio de comunicación está culpabilizando a la víctima que es por su culpa porque algo habrá hecho que le quemen la casa que lo expulsen que le quiten sus enseres todo eso genera en la sociedad un tipo de reacción y eso es palpable incluso cuando sucede algo así se nota la reacción en la gente. Entonces creo que es nuestra responsabilidad también tomar cartas en el asunto y me he alegrado mucho cuando he escuchado antes que ya está empezando a trabajarse en un protocolo necesitamos un protocolo más que agua en estos casos. Así que bueno por mi parte ya está. Muchas gracias. Muchas gracias Asega. Sin duda es muy importante el acompañamiento por supuesto el acompañamiento y el apoyo a las personas que sufren estas situaciones a las familias han mencionado la infancia que tan importante los niños las personas mayores enfermas que también en muchos casos en Peal de Becerro y en Illona me cuesta personalmente además tuvieron que salir de sus casas sin tratamiento médico y además sin la posibilidad de acceso a ello porque en alguna farmacia les prohibían la entrada a las personas gitanas del pueblo por eso es tan importante también el papel de otros agentes ahora en tercer lugar va a hablar Jorge Serrano integrante de la unidad de gestión de la diversidad y Biogen de la policía local de Burgos es muy importante pues vuestro rol como agente interventor también en estas situaciones y quería destacar la buena práctica que tiene o sea que supone para no solo las administraciones sino también las entidades sociales que existan grupos especializados en la intervención en estos casos de hecho hemos colaborado como aquí se ha mencionado en alguna ocasión en un caso de acoso vecinal en donde se ha conseguido una sentencia condenatoria así que bueno más desde la perspectiva de la prevención ¿cómo os coordináis las fuerzas y cuerpos de seguridad con otras instituciones para poder prevenir estas situaciones? Adelante Jorge Vale buenos días en primer lugar agradecer la invitación de poder participar aquí en esta mesa redonda formo parte de la unidad de gestión de la diversidad y protección a víctimas de violencia de género y hoy me gustaría hablar de las funciones como policía antidiscriminación siempre desde esa perspectiva de la prevención que puede ayudar a solventar o a impedir que se produzcan situaciones tan graves como las que habéis mencionado partimos siempre de la idea de que la sociedad española ha experimentado una transformación muy profunda en los últimos 25 años hasta convertirse en una sociedad diversa donde conviven múltiples identidades esa diversidad para nosotros es fuente de riqueza pero también puede generar conflictos como los que hemos hablado los hostigamientos colectivos por antigitanismo la policía debe de adaptarse a esos cambios debe de estar cerca de esos colectivos para poder atender esas necesidades y poder adelantarnos y evitar que se produzcan situaciones tan graves ha habido algunos avances dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado desde el año 2014 se creó la figura del interlocutor social que tiene una demarcación provincial y y actúan dentro de los delitos de odio en las policías locales contamos con las unidades de gestión de la diversidad para ello es importante el nacimiento en el año 2010 de la plataforma por la gestión policial de la diversidad que es un espacio de encuentro entre las entidades que representan a la diversidad y las instituciones policiales y pretende potenciar esos cambios en los modelos policiales para mejorar la atención a las personas más vulnerables especialmente aquellas que pueden sufrir discriminación esta plataforma publicó una guía en el año 2013 y organiza encuentros nacionales a los que nosotros asistimos desde el 2015 y para nosotros fue muy importante porque conocimos otros compañeros con las mismas inquietudes y hizo eso que quisiésemos proponer en Burgos la creación de la unidad siguiendo con muchísimo esfuerzo y siguiendo las recomendaciones de las instituciones nacionales e internacionales y fijándonos en modelos policiales como los de Fuenlabrada o Madrid en el año 2019 se constituyó la unidad en Burgos tiene como fundamento teórico la propia guía y la carta de Rotterdam que aunque no es un documento vinculante sí que asienta las bases para una policía multicultural de entre sus múltiples conclusiones destaca una y es que la la seguridad no es una cuestión exclusiva de la policía hay que implicar también a la sociedad civil y al poder político es muy importante eso la sección como he dicho antes se creó por la iniciativa de varias compañeras y compañeros que analizamos el trabajo de policía local desde la perspectiva de la policía comunitaria esto es la idea de que el policía debe de conocer integrarse en los barrios en las ciudades implicarse también por solucionar las cuestiones trabajamos desde una perspectiva más de la prevención desde este punto de vista hemos tenido un trabajo importante con personas sin hogar personas con enfermedad mental mujeres en contextos de prostitución y realizando labores poco a poco fuimos mejorando la coordinación con servicios sociales con algunas entidades y demostrando así que podíamos ser muy efectivos en la resolución de estas situaciones revertir esas situaciones y proteger a las personas a esas personas inicialmente la unidad estuvo compuesta por dos componentes y en el año 2021 se incrementó a seis componentes y aumentando también las funciones llevamos el 50% de los casos de violencia de género con riesgo bajo y no apreciado actualmente contamos con el apoyo de nuestros jefes también que es muy importante y somos por desgracia la única unidad en Castilla y León como puntos claves para el desarrollo de nuestra función podemos mencionar la alianza con el tejido asociativo con la sociedad civil es muy importante mejorar las relaciones con la sociedad especialmente con la que representa a esa diversidad étnico-cultural religiosa sexual y funcional tenemos un contacto constante y lo que pretendemos es eso ser su policía ser la policía de la diversidad la policía de las personas migrantes la policía de las personas gitanas de las personas LGTBI las personas que profesan otra religión las personas que tienen discapacidad cualquier persona que pueda sufrir esa discriminación por otro lado hacemos un trabajo también en coalición un trabajo transversal Burgos es una ciudad pequeña pero cuenta con una importante red social y formamos parte de manera permanente de varias comisiones entre ellas pues podemos destacar la comisión de sociosanitaria que se llevan los casos más complejos de las personas vulnerables que requieren al mismo tiempo cuidados sanitarios sociales y policiales formamos parte de la comisión de asentismo escolar donde hacemos acompañamiento incluso a veces llevamos a los a los menores absentistas a los centros escolares formamos parte de la comisión de violencia de género de mesas sectoriales concretas con determinadas entidades donde analizamos estrategias para prevenir la discriminación también cuando somos requeridos formamos parte de la comisión intercultural hemos realizado alguna formación conjunta con entidades en campañas sobre prevención de delitos de odio y también en la coordinadora pro inmigración son básicamente las más importantes que se dan en Burgos hemos tenido una acogida muy buena por parte de todas las entidades gracias al trabajo previo que habíamos hecho y ya se nos fue conociendo y cada vez ha sido más fácil ir ganando esa confianza otro punto muy importante es la formación la formación tiene un carácter bidireccional por un lado pretendemos que las entidades con las que trabajamos vengan a la policía local y cuenten su forma de actuar y sirva para sensibilizar al resto de componentes de la policía por otro lado nosotros somos los que a veces nos desplazamos a las entidades y ofrecemos formación tanto a profesionales como a usuarios el objetivo primordial es eso ser su policía que nos vean como referencia y poder tener esa confianza en este aspecto dentro de Secretaría de Ojitano que es una de nuestras entidades con las que más colaboramos hemos realizado formaciones dentro del programa Inserta dimos una una charla sobre la ordenanza de movilidad y no discriminación y también hemos dado formación sobre igualdad y violencia de género dentro del programa Cali también la formación otro aspecto muy importante es que en las policías locales en el acceso a las policías locales de Castilla y León no hay temas específicos sobre delitos de odio ni gestión de la diversidad hay una asignatura de deontología policial que habla de una manera muy general y que solamente dura cuatro cuatro horas hemos propuesto a través de nuestros mandos y de la Junta que se establezcan temas transversales dentro de de los cursos de acceso a las policías locales y que se impartan cursos también para mejorar la atención a todas las personas que representan a la diversidad como policía antidiscriminación queremos identificar prevenir y perseguir cualquier situación de intolerancia hecho discriminatorio o delito de odio hacer un seguimiento de estas situaciones proteger a las víctimas y darles la respuesta policial que se merecen todo lo que hemos aprendido de la violencia de género en cuanto a asistencia seguimiento y protección nos gustaría aplicarlo a las víctimas de los delitos de odio en realidad es que lo hacemos así es nuestra filosofía de trabajo es el valor de la proximidad intentar estar cerca que confíen en nosotros que nos cuenten que vean que somos su policía y hacer acompañamientos acompañamientos a la sede judicial acompañamientos a la policía nacional o la guardia civil si tienen que poner una denuncia cualquier cosa que necesiten para garantizar su seguridad dentro de los delitos de odio hacemos un registro de todos estos hechos discriminatorios o delitos de odio que vamos observando de esta manera pues queremos ver cómo va evolucionando en el tiempo también realizamos un registro de las pintadas los grafitis que puedan incitar al odio porque es un termómetro que puede medir cómo está la situación en la ciudad hubo unos meses en el año 2020 entre octubre y noviembre que nos preocupó bastante porque aparecieron como 40 pintadas de simbología nazi algo que en Burgos no era habitual no era habitual mensajes muy ofensivos de las SS con la supremacía blanca esvásticas por todos los lados situaciones que atemorizaban realmente solamente verlas entonces en esos casos los registramos y pedimos a la empresa de limpieza que los eliminara lo más rápidamente posible salió una publicación en el diario de Burgos respecto a eso y cambió hemos notado que se ha reducido o sea esta vez los medios de comunicación sí que nos ayudaron a contener un poco esas situaciones otra cosa que es importante también atendemos a las víctimas en una sede nuestras dependencias no están en las mismas dependencias que la jefatura de la policía local están en un sitio apartado lo que nos permite tener esa confianza y ganar esa intimidad también respetar esa intimidad de la víctima todos estos aspectos teóricos los pudimos desarrollar en un caso concreto del que se ha hablado aquí ya que fue pues una familia gitana que se instaló en una comunidad de vecinos y desde el primer momento en el que en el que se estaban instalando las vecinas del piso inmediatamente inferior comenzaron con un hostigamiento continuado e hicieron unas publicaciones en redes sociales donde incitaban a hacer comentarios anti-gitanos nosotros en un primer momento nos reunimos con las dos partes nos contaron lo que hubo comprobamos también con los vecinos que ninguno tenía quejas de esta familia y en un primer momento planteamos una mediación policial que es una herramienta que utilizamos también dentro de la resolución de conflictos privados cuando tienen trascendencia discriminatoria esta mediación solo funcionó un par de semanas a la familia a las vecinas les pedimos que retirasen todas las publicaciones que habían hecho en las redes sociales lo hicieron y que no se dirigiesen ni le dijesen nada a la familia gitana solamente lo hicieron una semana el resto durante seis meses llegamos a tener hasta seis llamadas a lo largo de la semana en la que nos contaban pues que cosas que no eran ciertas de que se hacían mucho ruido que se molestaban y bueno pues eso la familia gitana tuvo un hostigamiento continuado con insultos con vejaciones los hechos más graves pues fueron que colocaron un cartel dentro del buzón que ponía salvajes o otro día junto al ascensor pusieron un cartel invitando a los vecinos para que viesen el ruido que hacían incluso también en ocasiones el hostigamiento llegó a tal punto que estaban pendientes por el telefonillo cuando estaban en la calle hablando con algún familiar para escuchar la conversación y transgiversarla porque luego nos llamaban y decían que había mucha gente y demás entonces nosotros recogimos todos estos indicadores de polarización para que quedase acreditada esa motivación discriminatoria pusimos en conocimiento de la fundación secretaria de Ojitano estos hechos de manera coordinada y conjunta acompañamos a la familia durante estos seis meses se presentó la denuncia en la fiscalía y finalmente terminó con la primera condena por un delito de coacciones en el ámbito de la vivienda la vivienda con el agravante de antigitanismo fue pionera en España y para nosotros pues fue un orgullo que se pudiese hacer y aquí sí que hay que destacar la actuación de la familia que fue impecable durante los seis meses que duró toda esa situación ese sufrimiento también que rechazó cualquier tipo de indemnización económica porque lo único que quería era eso restablecer el honor el honor de la comunidad gitana entonces es un buen ejemplo que para nosotros nos da mucha fuerza para seguir y ya para terminar en cuanto a otro ejemplo sobre los hostigamientos colectivos antigitanos no fue una intervención que llevásemos en Burgos pero sí que se hizo con los mismos principios que os he contado aquí y fue en el pozo en el barrio de Madrid donde compañeros de la comisaría de la gestión de la diversidad de la policía municipal de Madrid pues pudieron contener una situación en la que se produjo la muerte de una persona por parte de una persona gitana y hubo un levantamiento popular en todo el barrio unos disturbios que se iniciaron primero con pintadas y posteriormente con situaciones que fueron graves lo que se hizo fue aumentar la presencia policial durante unas semanas y sobre todo desde la unidad de gestión de la diversidad se coordinó con Secretaría de Ojitano para hacer un trabajo en todo el barrio también un trabajo para combatir el discurso de odio y de esa manera se pudo calmar y conseguir que no llegasen a ser incidentes tan graves como los que hemos hablado aquí por eso estos modelos de estas unidades de gestión de la diversidad pues pueden ser una vía para establecer protocolos porque tampoco en las policías locales tenemos ningún protocolo para asumir estos casos tan graves que ponen en peligro nuestra convivencia Muchas gracias Jorge Bueno, para finalizar he ido tomando nota y me gustaría pues trasladar creo que tres conclusiones de esta mesa que me parece muy relevante y muy importante en primer lugar lo habéis comentado creo que los tres es fundamental que se trabaje en un protocolo de prevención y de actuación ante estas situaciones de hostigamiento colectivo antigitano que sea interdisciplinar y que permita ofrecer para sí que se permita ofrecer una respuesta institucional adecuada a las personas y a las familias afectadas por estos sucesos o sea eso sería una cuestión a destacar en segundo lugar también creo que es fundamental subrayar que la normalización y la asimilación de este tipo de sucesos muchas veces vistos como propios de gitanos impiden como ha dicho Seila la inacción por parte de las administraciones pero también de los responsables políticos que no condenan en muchas ocasiones este tipo de situaciones lo que da pie también a que se vuelvan a repetir el mensaje que se les lanza ¿por qué? pues porque ¿quién los va a impedir? ¿quién va a impedir esto? luego por último también me parece muy muy importante para reflexionar en general la importancia de la empatía social hacia el pueblo gitano creo que es muy importante que se extienda la reflexión que denunciar este tipo de comportamiento apoyar la denuncia de este tipo de comportamiento hacia las personas gitanas también va a hacer sin duda que nuestra sociedad y nuestra convivencia sea desde luego mejor y más justa para todas y para todas porque contra la violencia ejercida hacia las personas gitanas no podemos mirar hacia otro lado muchas gracias por vuestra atención y muchas gracias a vosotros por participar y trasladarnos compartir con vosotros vuestras consideraciones muchas gracias